Un jugador humilde, trabajador y bien integrado en la plantilla que ya está demostrando la calidad que tiene. Fekir, Carvallo, Canales, Joaquín, Bartra, Guardado, el crecimiento del valor del Betis de su plantilla es el principal orgullo de las personas que dirigimos el club y estamos deseando que este hecho se vea consolidado con éxitos deportivos.